¿Qué te puedo contar del 2023 si lo seguimos viviendo? Celebramos los 10 años del competitivo en la región y lanzamos un montón de guiños a todos los momentos emblemáticos de la TAM. El regreso de Corsario y Rafa Mike para la apertura y clausura. Maggie Sunshine, después de su participación en Worlds, se queda en casa para ser la host de la mesa de análisis. Lau, la periodista más querida de la escena, también se añade al equipo de talento para la fiesta de la LLA. Al igual que toda la alegría de Leno que desde Colombia trae formas de matar la tusa. José de Odo, el hijo pródigo, regresa a la TAM con Estral para buscar el primer título del equipo regiomontano. Six Karma es el nuevo retador que se añade a la plantilla de equipos de la LLA. Por primera vez en mucho tiempo, el rey del norte, Seiya, se toma un descanso del competitivo dejando a miles de fans esperando por su regreso. Nuevos rookies entran a la liga, Kaze, Lions, Pan y David Lu, que con hambre de triunfo dan todo lo mejor de sí para lograr destacar. El apertura nos demostró que Movistar R7 tenía el destino ya sellado. Lions nos cautivó a todos con jugadas agresivas que hacían que todo el equipo se viese demasiado bien. Six Karma, liderado por Yeti y Fallen, nuevamente nos muestran que son una dupla imparable. Nos regalaron espectáculos como el de Six Karma contra Estral. Por su parte, José también nos enseñó que en la grieta hay que divertirse y nos dejó ver sus habilidades con su mítico Nunu. Los playoffs fueron una locura y todo el equipo de la LLA voló a Santiago de Chile para disfrutar de una final en el Movistar Arena, la casa de los esports. La gente, después de corear el nombre de los jugadores, se quedó hasta altas horas de la noche en un mejor de cinco que llegó hasta las últimas consecuencias. Pero R7, con la casa de campeón, levantó el título de apertura. La TAM también rompió paradigmas en el MSI, donde por primera vez en toda nuestra historia ganamos una serie al mejor de tres. Clausura sigue corriendo, pero tuvimos la participación del monstruo marino Leviathan y las múltiples revanchas que todos esperaban entre el top cuatro de la competencia. Isurus y su clásico Miracle Run nuevamente nos dejaron al filo de la butaca. Y ahora este 26 de agosto tienes que estar con nosotros para saber cuál es la conclusión de este 2023. Todavía queda mucho que ver, así que te espero ver en Ciudad de México para gritar. Si yo grito, ligo, gritas leyes, ligo.